existen cuatro muertes en el mundo del boxeo es sin lugar a dudas podemos verlas como tragedias pero que merecen ser recordadas por siempre debido al inmenso impacto que tuvieron en el mundo del pugilato de los deportes de contacto en general y que a raíz de estos sucesos ya la enseñanza que se pudo sacar de ellos podemos decir que hubo un antes y un después provocando un cambio en el mundo del boxing y las mentalidades de quienes lo practican o gustan de él la primera de ellas te la relaté en este vídeo mira en este vídeo titulado el origen del boxeo yo te he hablado sobre una pelea realizada entre los boxeadores jack brookton y george stevenson a raíz del penoso desenlace que tuvo este encuentro fue que por primera vez se organizó en esta disciplina un conjunto de siete reglas creando con ella lo que serían las primeras directrices de este deporte la segunda de las fatalidades que debes de recordar por siempre yo te la he narrado en este otro vídeo mira en este vídeo titulado la pelea y el knockout que llevó la vida de tres personas yo te he hablado sobre un encuentro entre dos púgiles uno coreano y otro estadounidense que como consecuencia de este nefasto desenlace el consejo mundial de boxeo tomó ciertas medidas e impulso una nueva reforma en el estatuto los rounds de un combate por el campeonato se bajarían de 15 a 12 se introdujo además el conteo de ocho segundos y los luchadores se sometieron a pruebas médicas mucho más estrictas ambos vídeos te los dejaré en las etiquetas de este y abajo en el primer comentario por si aún no lo has mirado te lo recomiendo muchísimo que lo hagas el tercer guerrero al cual queremos recordar es el boxeador gitano rukely alemania 27 de diciembre del año 1907 en el seno de una familia de etnia gitana que habría abandonado el nomadismo nace un niño cuyo nombre sería johan trollman este niño desde temprana edad era muy delgado raquítico y con aspecto débil y enfermizo por estas características que apodaron de rukely que en la lengua de los gitanos centroeuropeos significa árbol joven y endeble empezó a boxear desde niño en el club eros de genover poco a poco gracias a un entrenador judío llamado eric seling se hizo de renombre ganando cuatro campeonatos regionales y llegando a participar exitosamente en los nacionales la carrera boxística del joven rukely comenzaba a tener un futuro prometedor estos éxitos le valieron el ser seleccionado para los juegos olímpicos del año 1928 en estocolmo pero finalmente por su raza le fue prohibido participar en su lugar un boxeador alemán de jamburgo el que ya habría noqueado anteriormente trullman la excusa que le dieron para no dejarlo participar y representar a los alemanes en los juegos olímpicos fue tan absurda como increíble ellos le dijeron que su estilo no era suficientemente alemán absurdo hoy sí pero bastante común en aquellas épocas al año siguiente se trasladó a berlín y se hizo boxeador profesional a pesar de su escasa corpulencia compitió en los semi pesados y gracias a su velocidad en el ring y a sus juegos de pierna pudo hacer frente y derrotar auténticos matones de aquellos tiempos llegados a este punto en 1933 año en el que hitler accedió al poder a trollman se le presentó la oportunidad de competir por el título alemán su oponente era un boxeador llamado adolf witz un pegador más grande y pesado que el propio trollman sin embargo no era la primera vez que se enfrentaban ya se habrían medido en tres oportunidades en sus tres combates anteriores cada uno de ellos había ganado un combate con un empate este cuarto combate se celebró el 9 de junio del año 1933 en berlín rodeado de dirigentes nazis y con witt como favorito trollman puso en práctica sus técnicas rapidez juego de piernas y velocidad ante un torpe witt encima de esto se atrevía a hacerle burlas a witt e incluso a comentar el combate con los espectadores de la primera fila mientras tanto trollman iba impactando golpes sobre witt y al final del combate el pequeño gitano estaba tan fresco como al principio y witt ensangrentado la pelea llegó a su fin y también llegó el momento de dar el resultado del combate que todo el mundo creía que era lógico iba a ser trollman el ganador sin embargo tras una clara manipulación nazi se declaró empate y nulo el escándalo fue mayúsculo y tras la vehemente crítica del público los jueces se sintieron obligados a nombrar ahí mismo campeón de alemania a trollman el cual ante la situación no pudo evitar llorar de la emoción precisamente por eso por llorar a la semana del combate le llegó una carta de la federación alemana anunciándole que le quitaban el título por comportamiento vergonzoso o sea por llorar la prensa especializada apoyó tan injusta decisión ya que consideraban que los campeones del boxeo no deben de correr ni bailar en el ring para acabar con la fama de trollman las autoridades decidieron meses después organizar un combate en contra de gustav edder un boxeador pero nazi famoso por la potencia de sus golpes sin embargo este no sería un combate común y corriente ya que para que el resultado fuera satisfactorio la federación exigió a trollman que no se podía mover en el ring ya que si lo hacía le revocarían su licencia la idea era que dar pudiera golpear tranquilamente al joven gitano para que la raza aria prevaleciera sin que éste comenzará a moverse en el ring evitando los golpes de edder rukely aceptó las reglas del combate sin embargo no tenían ni idea de lo que trollman tenía preparado llegó el día del enfrentamiento y cuando el gitano entró al ring todo el mundo quedó enmudecido rukely se habría decolorado el pelo hasta quedar con una tonalidad amarilla casi blanca además de esto se habría cubierto todo el cuerpo con polvo de tal el mensaje era clarísimo oigan así os parece que soy más alemán en cuanto a la pelea trollman obedeció las consigna que le impuso la federación se quedó quieto en el centro del ring y aguantó los puñetazos de edder hasta que algo que era lógico en una pelea tan desigual en el quinto asalto cayó derrotado este fue en el sentido más estricto de la palabra el final de trollman como pugil profesional siguió peleando sí pero ya no era él la federación le prohibió usar su estilo y estaba obligado a pelear quieto y por si fuera poco cuando iba ganando los combates en las pausas un funcionario del partido se acercaba a su esquina y le advertía el gitano túmbate túmbate o iremos por tu familia esta insostenible situación le obligó a pelear en ferias y circos cuando esto llegó a oídos de la federación alemana su licencia le fue revocada era 1935 al año siguiente trollman que estaba casado con hijos se divorció para que sus hijos pudieran cambiar su nombre y su apellido y tener así alguna esperanza en la vida las cosas se fueron torciendo cada vez más en 1938 una ley equiparó a los gitanos con los judíos y trollman como muchos otros de su raza fue esterilizado al año siguiente johan trollman fue obligado a alistarse al ejército y fue enviado al terrible frente del este a ver será en contra de los soviéticos en unas condiciones penosísimas sin embargo el gitano sobrevivió no obstante a la guerra y en el año 1942 pudo disfrutar de un permiso y regresar a alemania pero las cosas irían cada vez peor al poco de llegar a su casa la gestapo lo detuvo y lo envió al campo de concentración de hamburgo se convirtió así en el preso número 721 1943 para su desgracia si es que aún le podemos agregar más los guardias del campo de concentración se enteraron de que era boxeador y concibieron una forma de tortura que para ellos era extremadamente divertida tenían malnutrido a trollman y sólo le daban de comer si ganaba por knockout en los combates que organizaban en el campo y hasta aquí en principio se acaba la historia de trollman porque trascendió que en 1943 falleció la versión oficial que dieron los nazis es que murió de forma natural otra de las versiones decía que le habían disparado sin embargo la verdadera causa fue mucho peor hace un tiempo un periodista llamado roger replingar reveló las verdaderas circunstancias de su muerte que tuvo lugar en el año 1944 al parecer organizaron un combate en contra de otro recluso llamado emil cornelius la particularidad es que este tal cornelius era un capo que en el argot es el nombre que reciben los presos que colaboran con los nazis y hacían de espías internos trollman cometió el gravísimo error de noquear a cornelius delante de los guardias este en rabietado por la humillación agarró un madero le pegó en la cabeza y luego lo apaleó en el suelo hasta la muerte esto ante la mirada impasible e incluso las burlas de los guardias que ni se inmutaron el ver que el cadáver ensangrentado del ex campeón de alemania de boxeo estaba tirado en el barro tuvieron que pasar casi 60 años para que la figura de trollman fuera realmente reconocida la federación alemana de boxeo reconoció su título en el año 2003 y a sus descendientes les fue entregado el cinturón de campeón además en la ciudad de genover hay una calle con su nombre y en hamburgo frente a lo que fue el gimnasio en donde ganó alguna de sus más memorables peleas hay una placa que lo recuerda en berlín por último en concreto en el parque victoria en el distrito de krexberg hay otro monumento dedicado a la memoria de trollman se trata de un ring semi hundido con una placa en su honor que recuerda la figura de uno de los deportistas más valientes y menospreciados de la historia de la alemania nazi de la historia del boxeo y de la historia del mundo en general